El 21 de junio celebramos la Junta General de Grupos de Interés de AGBAR. Explicaremos los compromisos que tiene la compañía. Los proyectos que estamos llevando a cabo. Cómo promovemos y aceleramos la transformación ecológica. Cómo activamos mejoras en la sociedad. Cómo se crean alianzas y colaboraciones entre entidades e instituciones. Para mejorar el futuro de las personas. Gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. El 21 de junio te lo explicaremos. Yo también estaré. Y yo. Y yo. Y yo. Nos vemos allí. Te esperamos.